Vamos a comenzar este tutorial sobre Motion Graphic Vamos a hacer una pequeña cabecera en la cual vamos a utilizar el logotipo del chico malvavisco y vamos a empezar desde el diseño del logotipo hasta la planificación del proyecto, la pequeña animación que vamos a hacer hasta la creación, vamos a utilizar cualquier programa para hacer pequeños dibujos Illustrator para hacer el diseño, ya vectorizado y luego utilizaremos After Effects o Flash ya veremos a ver cuáles de los dos realmente nos interesa trabajar Bien, vamos a empezar haciendo pequeños dibujos de cómo sería el logotipo para el chico malvavisco y claro, en este caso yo creo que lo mejor es dibujar un pequeño malvavisco y simplemente vamos a empezar a hacer pequeños sketches a ver de formas más redondeadas con distintas formas en su cara Pero bueno, esto lo podemos hacer con cualquier tipo de diseño que vayamos a hacer cualquier logotipo, lo que queramos Yo a mí me gusta siempre trabajar así hacer muchos dibujos voy a poner la nariz, bocas y ver cuál funciona mejor Siempre llega un momento que a mí me gusta simplificarlo al máximo Bueno, yo aunque tengo el diseño ya hecho os he querido hacer más o menos los dibujos que yo hice en su momento de cómo podrían ser incluso puedo hacer alguno porque mira, nunca nunca se sabe si puede funcionar mejor Me gusta sobre todo que sea muy simple y a la hora de animarlo tener que tenga mucha vida y simplemente un diseño así como este puede darnos muchos juegos sobre todo a la hora luego de animar los ojos que sean como las rayitas y pequeños parpadeos y luego pequeños movimientos que puede tener hacia un lado o hacia el otro y con esto jugar digamos un poco con el rebote con el rebote de cuando está haciendo un salto digamos digamos que se hace un salto así podemos hacerlo así para prepararse mientras que esté en el aire pero bueno esto es un poco también luego la planificación de cómo queramos hacer la animación pero bueno ya aquí ya está siendo unas pequeñas ideas que me está gustando bastante y bueno yo creo que si lo que más me gusta es este diseño podemos hacer prácticamente un cuadrado podemos redondear o las puntas y ver también la posición del tamaño de donde se van a colocar los ojos se llenar el centro si está en la mitad vamos podemos sacarlos más arriba más separados y bueno una vez que tenemos así muchos diseños y sabemos cuál elegir pues sería el paso de irnos a Illustrator en este caso a base es muy simple no voy a necesitar ningún dibujo muy bien hecho ya que la idea es muy básica y bueno vamos allá vamos a abrir Illustrator bueno podemos traernos también a Illustrator vamos a exportar esta imagen vamos a abrir un carpeto para guardar esta imagen para tener una referencia en Illustrator para hacer el diseño final bien vamos a crear un archivo como vamos a hacer mucho en gracia a mi me gusta ya trabajar directamente con el tamaño en HDFU entonces vamos a darle una calidad aunque ahora mismo da igual pero ya me gusta trabajar así bien vamos a guardarlo primero los tutoriales los tutoriales vale ahora nos vamos a importar la imagen que hemos hecho con los bocetos para ello nos vamos al archivo colocar y aquí lo vamos a tener vamos a poner una capa y la vamos a bloquear y vamos a quedar una nueva bien como decíamos vamos a hacer este diseño y prácticamente vemos que puede ser una caja esta caja podemos darle con esto porque tenga redondeado fijaros que ya prácticamente lo tenemos tal vez tengamos que suavizar un poco las curvas vale y vamos a ver un poco más de los 10 un poquito más y yo creo que está bastante suegoso y los ojos simplemente por un par de espejo fijaros lo simple que lo vamos a hacer pero que limpio y que efectivo un par de el sol voy a ver ahora vale no se que está pasando estoy diciendo una tableta y puede ser que me esté dando fallos vale Bien, y aquí ya podemos jugar colocando los ojos. Bien, podemos incluso darle un poquito más de grosor. 18 y darle un poquito más de grosor. Creo que no sea totalmente recto si no. Hacerlo un poquito más. No, me gusta así. Sí, porque realmente lo que veis que no son rectos, no es un cuadro perfecto y podemos jugar con el ancho. Esto puede ser un poquito más. La línea también más grueso. Vale, pues así totalmente me gusta. Es muy simple. Podríamos elegir la tipografía. Yo ya sé cuál voy a utilizar. A mí me gusta la futura. Esa es una tipografía que se utiliza mucho. Hay que ver ahora cuál es la que funciona mejor. Esta me gusta bastante. Esa es una tipografía que se utiliza. Esa es una tipografía que se utiliza. Bien, vamos a ver qué texto vamos a poner en la cabecera en mi caso. Yo creo que pondré esto. O bien, la dirección de la página web. Esa es una tipografía que se utiliza. Y también podéis que ponga... SQL Online 3D. Esto lo vamos a tener que cambiar de tipografía. Esto me gusta. Podemos quedarnos así. Así me gusta bastante. Bien, otra cosa que podemos ver son los colores. A mí me gusta a la vez trabajar los colores. Por supuesto, ya me lo vamos a borrar. A ver qué tenemos este diseño. Bueno, yo realmente lo tengo más fácil porque tenía ya una idea de por dónde tendría que ir. Había hecho bocetos y más o menos había el aspecto que quería darle. En el caso de que vosotros queráis hacer vuestro diseño, claro, tenéis que trabajar mucho el diseño de este. Hasta llegar a algo que os guste. Y que... Yo os recomiendo que no sea un dibujo muy terminado, muy construido. Porque luego a la hora de hacer las animaciones va a costar muchísimo más trabajo. Y también de esta manera se ve mucho más limpio todo. Y es una forma de hacer el diseño más atractivo. Bien, como decía, a la hora de hacer los colores, a mí me gusta hacer unos cuadrados. Para ir... Buscando los colores. Vamos a utilizar este. Vamos a utilizar... Una prueba con este. Distintos tipos de grises. A ver cuáles pueden funcionar mejor. Tanto para el relleno del personaje. Y otra de las cosas que no me gusta utilizar siempre son colores puros. O sea, negros y blancos. Es una de las cosas que intento no utilizarlo. Pero bueno, a no ser que quede bien... Por ejemplo... Ahora el color... Son blancos, pero... En España también están las nubes. Que es más o menos lo mismo. Y suele ser el color rosa. No es un color tan vivo, pero... Tan morado. Este es un morado. Vamos a hacer... A buscar un color... No, esto es que no se... No, no. Lo voy a dejar por si acaso puede funcionar. Creo que tenía apuntado yo. Si no recuerdo mal. Siempre voy... En otros... Mientras que estoy trabajando dos trabajos. Voy viendo colores que me gustan. Y los voy apuntando. Y... En esta ocasión... Yo apunté... Un color... Es este. Este... La verdad es que me llamaba la atención. Porque no era ni un rosa muy... Como este. Ni tampoco un... Morado. Tampoco llegaba a ser el color rosa. Que suele utilizarse en las nubes. Pero... Me gustaba. El contraste de este con blanco, con el gris. Entonces... Vale. Una vez que digamos tenemos... Estos colores que vamos a utilizar... Vamos a hacer lo siguiente. Bueno. Los voy a duplicar. Vamos a... De momento... Ya no lo fuera. Bien. Y vamos a hacer... O podemos duplicar... Este objeto. Para hacer un pequeño fondo. De como sería... La cabecera. Este sería más o menos... El tamaño... De la pantalla. Y podemos cogernos... Uno de estos diseños. Vamos a cortarnos... Por encima. Y así podemos ver... Como quedan los colores. Vale. Por ejemplo. Este podemos... Decirle este color. Aquí queda ese. Y a ver si funciona un gris. Quizá un gris. Un poco más claro. Este sería el blanco puro. Pero le vamos a hacer... Un poquito... Más de gris. A ver. Para este caso... No funciona. Vamos a tener que dejarlo oscuro. Aunque no me gustan. Pero... Para este caso... Para este caso... Sí. Porque... Poner aquí un gris... Que sea oscuro. Con el gris de fondo... No queda todo bien. Quizá este sí... El 26. El 26. El 26. El 26. El 26. Pero prácticamente el negro. Entonces... Podemos utilizar el negro. Bueno. Yo creo que... Este diseño está bien. Ok. Eh... voy a aplicar una cosa de ilustrito por si acaso alguien ocurre cuando ahora mismo lo que acabo de hacer es agrupar y cuando escalo hay veces que la línea se hace muy gruesa para arreglar esto tenemos que ir a objeto a transformar escala y tendremos que activar esto fijaros ahora se lo cambio si yo respalo fijaros lo que ocurre y entonces un ok va a estar activados de esta manera lo vamos a abrir vale, aquí vamos a tener uno vamos a duplicar y vamos a cambiar un poco los colores vamos a poner ahora este en blanco este en negro vamos a duplicar podemos hacer pruebas a cambiar incluso el fondo digamos que este bueno este es marrón el cuerpo que sea el rosa para para vamos a poner una carpeta para llevar el color rosa aquí vale vale vamos a poner una blanca pero ya estoy viendo que realmente no me gusta pero bueno es bueno hacer mucho tipo de diseño es bueno hacer mucho tipo de diseño hasta llegar lo que más nos gusta lo que más nos gusta lo que más nos gusta este lo podríamos hacer lo que más nos gusta al final al final hemos utilizado el blanco y este y este y el blanco a mi me gusta para dejarlo todo bien ordenado yo creo que me va a gustar va a ser este primero para hacer la animación pero no es bueno enseñarlo a la gente que tengáis cerca y enseñándolo los distintos diseños que hagáis y a ver un poco cual le gusta más a la gente y a ver un poco cual y una forma de preparar bien para así digamos que venga que tenéis que entregar un diseño para una empresa o para un cliente está muy bien entregarlos así como lo estoy haciendo creo una presencia pero tres muy profesional vamos a poner 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 el código de los colores tanto el color de web es este de aquí el que lleva un corchete sería b9 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 e a 6 luego tenemos el rgb 185 185 166 y luego también podríamos guardarnos como femenica pero esto ya sería la cosa más de imprenta ahora a la hora de imprimir siempre podemos guardar lo que pasa que para saber exactamente el color que nos gusta tenemos que tener una pantonera y así poder elegirla como sólo vamos a trabajar de forma visual de forma visual para internet y para vídeos pues hay mal cémica no nos interesa de manera de manera nunca está de mal ponerlo si va a imprimir vamos a apuntar no van porque se va a el 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 También es muy interesante poner la tipografía que hemos utilizado. Para ello vamos a hacer, esta era la futura. Y luego también tenemos esta. Y a estas le vamos a poner exactamente la que es. Futura LTC. Vale, pues nos falta la tilde aquí. Vale, pero el negro es puro, pero también está bien ponerlo. Todo cero y todo cero. 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 Cero y cero. Vale. Ahora mismo ya tendríamos, yo voy a elegir este diseño para hacer la animación. Ahora el siguiente paso sería hacer un pequeño storyboard de la animación que va a haber. Cero. 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 Cero.